Lucas, dame la sensación, hablemos primero de la sensación, cuando vuelo ese 8 de corazón al River, y sos el campeón del torneo más grande que se hizo en la Argentina. No, algo inexplicable, algo que venimos con el Chapo ahí, con mi backer, entrenando mucho tiempo online para poder jugar estos torneos en vivo y nada. No era el objetivo, la verdad. El primer cap, con un ITM ya me conformaba, pero bueno, ya es demasiado, ese 8 fue terrible. ¿Ya caíste? No, no caí todavía. No, cuando caiga me va a la hora de llorar, seguro. Volvamos un poco para atrás. Contame desde que arrancaste el torneo, 20.000 puntos, nivel 1. Primero, ¿qué día jugaste? ¿1 a 1? No, jugué el día 1 a 1. Bueno, cuéntame un poco desde ese día 1, ¿cómo se te fue dando el día? ¿Las mesas? ¿El día 2? La primera mesa es muy fácil. Por suerte me tuve una mesa con todo desconocido, ningún profesional, nada raro. Y de 20.000, llegué a 150 en el primer día. Pasé con 147. Y el segundo día, sí, fue horrible. Empecé, perdí 3, 4 pozos seguidos, 150 bajé a 60. Después llegué a 28.000. Llegué a tener 9 ciegas. En 1.500, 3.000 tenía 28.000. Me pude recuperar ahí. Cuando cobraban 90, quedaban 91, también las puse con Jotas, no me pagaron. También 10 blinds. No, y después terminé el día con 500, ya cuando me cambiaron de mesa, después de ITM, bastante mejor. ¿Cómo sentiste que el torneo podía ser tuyo? ¿En qué momento dijiste, che, puede ser, puede ser que me llegue el torneo? No, cuando llegué a la mesa final. Simplemente cuando llegué a la mesa final. Ya cuando quedábamos 10, ya podía pasar cualquier cosa en una mesa final. Ahora contame un poco, ¿cuándo iniciaste el póker? ¿Por qué iniciaste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Hace cuánto jugás? Hace muchísimo que juego, pero no profesional. Profesional hace 7 meses que empecé en póker estar a full. Es mi trabajo, es lo que amo. Profesionalmente hace 7 meses. Jugar hace 4 o 5 años ya. Pero no, no, no he vivido de esto. Hace 7 meses y solo con esto. ¿Y ahora qué se siente? ¿Estás cayendo ya un poquito en el medio de la nota? Un poco, pero no. O sea, ahora cuando vaya con la banda ahí, ahí voy a caer. ¿Qué es lo próximo? ¿Tenés pensado ahora que vas a intentar ir a buscar el ranking? Creo que vas a ganar casi 6.000 puntos, vas a ser el líder del ranking. Quedan dos fechas. Vas a ir a las demás fechas, calculo, ¿no? Sí, obviamente, sí. Ahora, a por todo. A por todo el ranking, y ojalá que se pueda la Perú ir. ¿Alguien a quien se lo quieras dedicar? ¿Alguien especial o muchas personas? Sí, no. Primero a mi familia, obviamente. Mi viejo que también juega. A mi vieja que al principio no le gustaba nada. Y bueno, hasta que entendió que podía vivir esto. Y que mucha gente lo hace. Nada, y a mi báquer, obviamente, al Chapo, que es el que me bancan todas. Y nada, de toda la banda que vino acá. Y a todos los chicos del grupo, del grupo de póker. Muchas gracias y felicitaciones, campeón. Muchas gracias.